El estado de San Francisco era considerado uno de los más inseguros del país en los últimos meses, pues, también uno de los más inseguros. Sí, por gracias estamos justamente bien y caminando por la ruta del dolor y cada vez... No, 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 no. Estados más adoloridos, el estado de inhumanidad en la ley, nos hacen en esta guerra, las acciones, el estado, el traceno, y bueno, venimos a sumar esos dolores a los soldados, a recuperar entre todos esa primera justicia que nos vemos, que nos habían instalado, y no es estar con la suelda de nosotros, estar en compañía, estar en compañía, estar en compañía, estar en unidad, porque esta guerra nos había sumido, nos había sumido el miedo, el dolor, el sal, la paránsula. Creo que este momento es fundamental. Recuperamos nuestro territorio, el territorio de todos, cada quien... Una de las habitaciones de esta gran presencia, Zacatecas, es una de esas habitaciones, es una hernia en medio del dolor. Sí, por último, las dificultades para esta marcha, veíamos en la mañana, algunas agresiones a simpatizantes a este movimiento. Sí, muchas gracias. Sabemos llamarlo de provocación, estrechez política. Vamos a ver con laestra del mercado, de provocar el gobierno, 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 que nos pronunciaremos, no vamos a aceptar ya ninguna convocación, nos pedimos, le estamos exigiendo al presidente Caliente, que nos hable directo a la ciudad, porque están en los mensajes, que se permite, lo va a escuchar para saber a qué atendemos, porque nosotros vamos a seguirnos con un camino, vamos a seguir esta caravana, ¿La provocación de la Casa de Derechos Humanos? Sí, estoy refiriendo a esa. ¿Exactamente qué pasó? Pues no sabemos, parece que estaban persiguiendo a un supuesto, pero a base con una institución que debe de haber hecho, que debe estar desagradable. ¿Cuáles son las respuestas del gobierno? No, pues espero que sea posible. ¿Pero cuál les parece que sea la respuesta? No, no lo sé, por eso la estoy pidiendo, porque yo no espero nada. Simplemente tomando una pregunta, pero la respuesta es una respuesta, una respuesta digna, un mandatario, digna del hombre que está al mismo frente del país. ¿Confías en que veas en el presidente? Pues sí, confías en él, y lo vuelvo a repetir. Él y yo ya hemos hablado, corazón a corazón, No, pero yo se lo pido personalmente, se lo pido que se la dé a la ciudadanía, y a la patria, y a la gente de los bares, y a la patria de Oscar. ¡Avantemos! Gracias. Gracias.